Soy el coronel de dirección Raúl Mera, director de FIDAE 2020, y hemos venido a FAMEX 2019 a presenciar esta feria que ha estado con muchos expositores, muchos países participantes, una feria que en su tercera versión ha crecido bastante, y como feria también tenemos un canje en la cual hacemos una ayuda mutua de participación para captar clientes, para captar empresas que vayan a cada año. Para FIDAE 2020 nosotros esperamos mostrar nuestras empresas y la cantidad de países, que son alrededor de 60 países, que participan en FIDAE, y no solamente por el duro de la defensa. También queremos darle énfasis a la aviación comercial y la aviación civil, más de su visión al aeropuerto.